Oigan, pues ahora nos enlazamos hasta el rancho, precisamente de Los Tres Potrillos, con nuestro queridísimo Héctor Vargas. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, compañeros, amigos. Estamos de este lado, justamente a la entrada del rancho de Los Tres Potrillos, como bien dice Sanita, porque la arena BFG ya fue cerrada después de tanto evento de estos últimos días. Les cuento, como bien dicen, ayer ya se despidió a Vicente Fernández, ya se le enterró como él lo quiso en el rancho, porque acuérdense que lo dijo muy claro, a mí no me traigan de aquí para allá como charamusca. ¿Qué pasó? Pues después del evento nos dividimos con el equipo, con Gustavo Adolfo Infante, con Carlita Ortega, con nuestro corresponsal aquí en Guadalajara, Eliud Darce. A nosotros nos tocó aquí justamente donde estamos esperando las llegadas, las salidas. Hubo algunos que de plano no quisieron hablar con los medios de comunicación, por ejemplo, Julián Álvarez. Él de plano nadie lo captó en las cámaras, solamente nos dijo, por favor, este es el momento de don Vicente. No quiero decir nada, se fue. También se fue Pedro Fernández, como los vemos en las imágenes. También estaban futbolistas, como vi, lo dijo Cafi, pero no estaba Rafa Márquez, estaba Osvaldo Sánchez, que tampoco quiso ser captado por los medios, pero bien, que lo vimos. Y el postrillo Alejandro Fernández, ahora lo vemos en las imágenes, vean nada más, no quiso hablar con los medios de comunicación, se hizo aquí el remolino con la gente. Muchísimos fanáticos ya lo estaban esperando aquí, pero él de plano no habló con los medios de comunicación. Oye Héctor, y nada más una pregunta, o sea, ¿a qué horas fue la misa? ¿A qué horas terminó? ¿Y a qué horas ellos ya se fueron rumbo al entierro? La misa fue a las 3 de la tarde, Anita, acabó más o menos como a las 4, 4 y cuarto, de ahí comenzó el cortejo fúnebre, para trasladarse hasta el mausoleo familiar que construyó don Vicente. Cabe recalcar que con todos los permisos necesarios, porque es muy difícil adecuar una propiedad privada como un camposanto, como un mausoleo privado, ¿no? Así es. Pero tenía todos los permisos necesarios, estaban ahí como bien los vimos con imágenes exclusivas de Liu Darce, Ana Bárbara, René Strickler, José Manuel Figueroa, hubo muchos famosos que acompañaron a la familia Fernández, y bueno, en un momento más les platico todo lo que nos dijeron a su salida. Así es, y muy previsor fue don Vicente Fernández, porque esos trámites no se hicieron ni antier, ni ayer, ni hace un mes, eso se hizo desde hace 10 años. Sí, o sea, él ya lo tenía pensado. Exactamente. Así es. Héctor, ¿se sabe si van a realizar algún otro evento como Rosarios o algún otro homenaje que no sea en Guadalajara? Porque sabemos que siguen con la intención de que se realice algo en Bellas Artes, aunque la familia está en contra. Mira, las autoridades están en contacto con la familia Joe para poner calles a su nombre, avenidas importantes, pero ellos ahorita, la familia le están pidiendo pues como tiempo, como espacio a las autoridades para también vivir su duelo, tener su luto, pero por ejemplo ya para mañana, el día de mañana, la Asociación de Charros nombraron presidente vitalicio a don Vicente Fernández hasta algunos meses y mañana comienza un homenaje organizado por todos ellos, pues ahora sí para rendirle tributo al gran ídolo de la música mexicana. Oye, ya estábamos viendo la salida de Alejandro Fernández, que tuvimos entendido que algo sucedió un poquito, porque todo el mundo estaba ahí y no lo dejaban avanzar, pero no pasó a mayores, ¿verdad? No, él de plano, o sea, no frenó, estaba avanzando, 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 la gente le pedía fotos, le mandaba besos, le mandaba, le mandaba pues ahora sí que flores, le mandaba recalizos, pero él no bajó el vidrio, solamente mandaba besos y ninguna declaración para los medios de comunicación. Oye, y nada más porque mucha gente me lo pregunta, ¿el rancho de los Tres Potrillos está en el mismo terreno que la arena de Vicente Fernández? Exactamente, es un terreno gigante, Anita, y hay como diferentes entradas y la arena, una de las entradas principales es la de la arena, unos metros más adelante está la del rancho de los Tres Potrillos y unos metros más adelante en un restaurante familiar que puede entrar todo el público. Gracias.